Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América, transmitido por TUDN Radio, nuestra cadena de Univisión. Hablamos como todos los viernes con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, a propósito del que el presidente Biden reconoce que objetos voladores derribados el fin de semana probablemente eran para la investigación de algunas empresas. Por otra parte, Pedro nos comenta cuáles son los resultados que arrojaron estas evaluaciones de rutina que se ha hecho el presidente Biden. Entre otros temas que ha ocupado especial atención en todo el territorio nacional, pues el tren de Ohio. Todo lo que usted debe saber lo conversamos en la mañana del día de hoy con Antonieta Cádiz, la directora de Compromiso Hispano de Climate Power, a propósito del impacto que pudo haber generado o está generando este descarrilamiento en It's Palestine. Nuestros oyentes en la mañana del día de hoy se animaron a responder nuestra pregunta del día, porque los expertos dicen que los juguetes sexuales son tan saludables como hacer ejercicio o comer bien. Usarlos ayuda a conocer tu cuerpo y también a descubrir esas zonas erógenas, permitiendo de esta forma conocer lo que te hace disfrutar más. La audiencia ha respondido si ha usado algunos de estos juguetes, quiénes los compran, él o ella, y si creen que son útiles. Aldo Biro Sánchez, para hablarnos de los 60 años, hoy cumple 60 años Michael Jordan y cómo los celebra. También resultados de la NBA de cara al Juego de las Estrellas durante este fin de semana. Noticias todavía que está dejando la NFL y el fútbol americano en este país y una invitada muy especial dentro de sus contactos deportivos. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Un detenido muere de frío después de que lo dejaran desnudo en una cárcel de Alabama, denuncia a su familia. Tony Mitchell fue arrestado por comportamiento errático y disparar un arma. Lo encerraron en una prisión del condado de Walker, donde según su familia le aplicaron descargas eléctricas y lo confinaron desnudo en una celda durante el día. Falleció dos semanas después, según la denuncia, por hipotermia. Otro tren que transportaba sustancias tóxicas se descarrila esta vez en Michigan. No detectan fugas. Un tren de 30 vagones que transportaba sustancias peligrosas se desarrolló este jueves. Se descarriló, perdón, este jueves en las afueras de Detroit. No se reportaron heridos. Las autoridades encontraron dos pistolas y una nota que contenía un posible motivo del ataque que perpetró Anthony McBree esta semana en la Universidad Estatal de Michigan, en el que murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos. La pistola de 9 milímetros, decenas de balas y la nota de dos páginas fueron halladas en el cuerpo y la mochila del atacante. Hayan 31 cuerpos en fosas clandestinas en el oeste de México. La primera fosa fue ubicada el pasado 1 de febrero en la localidad de San Isidro, Mazatepec, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Y tras varios días de trabajo en los que las autoridades comenzaron a extraer bolsas con cuerpos, se encontró otro cementerio clandestino. Sospechosos irrumpen en la tienda de Manhattan y roban 50 mil dólares en artículos de lujo. Un grupo de presuntos ladrones quiebra puerta de una tienda en Manhattan específicamente y robaron 50 mil dólares en mercancía de lujo. Son captados en video. La niña Milagro de Turquía, una menor, sobrevivió tras pasar más de 10 días enterrada bajo los escombros. La joven turca de 17 años fue rescatada con vida después de haber permanecido 248 horas entre los restos del edificio en el que vivía, derrumbado por el terremoto que devastó Turquía y Siria el pasado 6 de febrero. Y del 2021 al 2022, los casos de furia al volante han aumentado en un 40% de acuerdo con datos de la Policía de Los Ángeles. Y la pregunta es, ¿qué se debe y pueden los involucrados enfrentar consecuencias legales? Una información que puede conseguir en univision.com en la sección de Los Ángeles. El senador John Federman ingresa a un hospital para recibir tratamiento por depresión clínica. El ingreso de Federman en el Centro Médico Militar National Walter Reed pone a dos senadores por Pensilvania fuera del Congreso por razones médicas. El senador Robert Cassie Jr., también demócrata, se sometió a una cirugía de cáncer de próstata el martes y se espera que se recupere por completo. Y en información deportiva, hoy arranca la jornada número 8 de la Liga MX con dos partidos. A partir de las 8 de la noche, Tiempo del Este, Juárez contra León. Y más tarde, a las 10 de la noche, de la misma zona horaria, Puebla se estará enfrentando a Cruz Azul. Este duelo lo vivirás a través de nuestra sintonía. Pedro Rojas, nuestro periodista y corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Compañero, muy buenos días. Feliz viernes para usted. ¿Cómo me le va? Gracias a Dios, muy bien. Un gran saludo para ti y saludo para toda la audiencia. Bueno, Pedro, había mucha expectativa por lo que podría estar diciendo el presidente Biden en días recientes a propósito de estos tres objetos voladores derribados. Primero, bueno, de origen chino y luego la expectativa de dónde venían estos otros tres. Pero vamos a escuchar al presidente que dio rueda de prensa el día de hoy. No sabemos exactamente lo que estos tres objetos eran, pero nada, ahora mismo, sugerir que ellos eran relacionados con el programa de balón de China, o que eran vehículos de los vehículos de cualquier otro país. La actualización de la comunidad de la inteligencia es que estos tres objetos eran, probablemente, balones relacionados con las empresas privadas, recreativas o instituciones de investigación estudiando el aire o haciendo otras investigaciones científicas. Creo que la comunidad como tal queda como a la expectativa todavía. No son esto, esto tampoco es, pero ¿qué son? Porque las partes cayeron a la tierra, pero todavía no hay como mucha información alrededor de ello. Absolutamente. Lo que el presidente trató de hacer ayer fue poco desconectar los derribos, los últimos tres derribos, con el derribo del globo espía chino, que ya está confirmado, era originario de China. Ahora bien, lo que no está claro, y quizás el presidente, de alguna manera, por tratar de apaciguar un poco las expectativas, porque existe mucha intriga a nivel nacional e internacional. Yo he sido contactado por amigos de Portugal, de Latinoamérica, etcétera, que quieren saber qué tipo de artefactos fueron los derribados en el fin de semana pasado, específicamente en Alaska, en Canadá y en el norte de Michigan. Lo interesante es que el presidente, básicamente, descartó la posibilidad de que sean relacionados a China. Ahora, para muchos es bastante apresurado decirlo, porque recordemos que aún no se han recobrado los escombros de estos artefactos. De hecho, Canadá ayer suspendió la búsqueda allá en el área del territorio de Yukon, debido a que es un área muy recóndita, es un área no muy fácil de acceder. También se ha suspendido la búsqueda en el lago de Hurón, que colinda entre Michigan y Canadá. Es decir, que la posibilidad de recobrar escombros va a estar bastante limitada, y eso va a afectar que el gobierno y también el gobierno canadiense, los dos puedan determinar exactamente qué fue lo que se derribó. Pero lo cierto es, aquí hay varios atenuantes. Por un lado, los sistemas de radar de Estados Unidos han sido reacondicionados después de la aparición del globo espía chino, se han hecho mucho más sensibles. Así que todo objeto volador que no tenga alguna correspondencia, tenga un manifiesto que sea alertado a las autoridades, es posible que sea derribado en las próximas semanas. No creo que este sea un evento aislado, creo que se va a continuar repitiendo. Y por otro lado, la relación internacional entre China y Estados Unidos se ha debilitado. Y se ha debilitado porque China ha hecho esto de manera deliberada, y esto ocurría a solo horas de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, fuera a visitar a sus similares allá en Beijing. Ahora bien, el presidente ayer también en ese mensaje anunció que va a hablar por teléfono con el líder chino Xi Jinping en los próximos días. Va a dialogar, va a tratar de relanzar las relaciones internacionales. Y ojo que esto cae como un anuncio importantísimo, porque ahora los dos jefes de Estado son los que van a hablar. Ya no va a ser el secretario de Estado, ya no va a ser un canciller. Y también, por otro lado, Biden dijo que va a defender a toda costa el hecho de que se haya derribado este globo de espía chino dentro del territorio estadounidense, en las aguas del Mar de Carolina del Sur. Ahora, en la sala, Pedro, que me llama muchísimo la atención, parece que hubo un momento donde los periodistas comenzaron a hacer como preguntas, muchas preguntas, y el presidente se volteó y dijo, hay muchas preguntas y como que no tomó en serio la inquietud de algunos periodistas. No sé si tiene que ver con que no tenías más respuesta u otros temas que abordar o que pueda comunicar a la nación. ¿O los periodistas en la sala se sintieron satisfechos con lo que dijo el presidente? Pues el presidente básicamente no dio no de noticias. Vamos a ser bastante claros. El presidente lo que hizo fue repetir lo que ya se había venido diciendo. La única novedad es que él va a hablar, o dijo que va a hablar, con el líder chino Xi Jinping. Bien, ahora, en el episodio, esto no ocurrió en la sala de... ocurre en un lugar que está dedicado en el edificio ejecutivo, frente a la Casa Blanca para hacer ruedas de prensa, donde el presidente habla regularmente de COVID y de temas económicos. Pero ahí es un grupo selecto de periodistas, no todos entramos. A veces hay que hacer una solicitud para ingresar. Hubo un traspié entre un reportero y como dos o tres reporteros de medios grandes nacionales estadounidenses. Uno estaba insistiendo en un tema que no tenía nada que ver, al presidente no le tomó en serio la pregunta. Y como no le tomó en serio la pregunta, ese periodista en específico lamentablemente impidió que otros dos o tres que estaban haciendo preguntas ajustadas al tema pudieran lograr tener la posibilidad de una respuesta específica. De hecho, la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca, anoche o tarde, envió un correo pidiendo un poco más de decoro en este tipo de encuentros con el presidente para que el pueblo en general tenga más capacidad de tener la mejor información y la información más actualizada. Así que definitivamente ahí hubo un, como digamos, un de parte y parte de los periodistas y también de lo que ocurría con el presidente en ese momento. Pero es cierto decirlo. Esta rueda de prensa no tuvo nada nuevo. Lo único nuevo es nada más que el presidente anunció que va a hablar por teléfono con su semejante líder Xi Jinping allá en China. Realmente la situación está bastante caótica. Puedo decir que de acuerdo a muchos, este es quizás el momento más delicado de la relación entre China y Estados Unidos en los últimos años. Y es cierto, Estados Unidos insiste que no quiere tener una confrontación, sino simplemente quiere competir con China. Pero lo cierto es que a medida que los conflictos bélicos de Ucrania y Rusia, la situación complicada entre Taiwán y China, el despliegue de más fuerzas estadounidenses en Filipinas, la situación se está calentando mucho en el sur del Pacífico, en el mar chino y definitivamente China está tomando reacciones diferentes. Te cambio de tema rápidamente, Pedro, porque el tiempo se nos va corriendo y es que esta semana fue muy importante porque los gobernadores de todo el país se reunieron con el presidente Biden en la Casa Blanca para analizar la mejor manera de implementar los miles de millones de dólares federales que fluyen a sus estados de la legislación bipartidista y demócrata. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes que se sacaron de esta reunión? Yo creo que trabajar en mancomunidad. Yo creo que una de las cosas más importantes es el que el presidente insiste en que tienen que trabajar de manera conjunta. Existe mucho dinero, y tú lo has dicho, la ley de infraestructura da miles de millones de dólares a cada estado para poder desarrollar proyectos, ojo, que tengan que ver con mejoramiento de aeropuertos, puentes, autopistas, este tipo de estructuras que son fundamentales para que el país pueda continuar avanzando. El presidente quiere trabajar con ellos. Lo interesante de esto es que esto ocurrió de manera bipartidista en el año pasado. El presidente ahora tiene que ejecutar rápidamente estas leyes, y esta va a ser la bandera política de Biden de aquí hasta 2024. La razón es porque él sabe que con este Congreso, ahora dividido, liderado por los republicanos, la posibilidad de aprobación de leyes similares va a ser bastante limitada, y no va a tener la capacidad de poder salir campante a demostrar, logré esto y mira lo que estamos haciendo. Entonces el presidente va a utilizar ese tipo de leyes para poder promover su agenda y continuar promoviéndose con la posibilidad de estar anunciando una candidatura por elección en las próximas semanas. Y cerramos con la salud del presidente, ¿no?, porque tuvo su chequeo de rutina y habló el médico del presidente Biden. Absolutamente, todo luce muy bien para el presidente Biden, de acuerdo a este reporte de salud. Y lo bueno es que es un hombre bastante saludable, 80 años. Sí se le hizo una biopsia a algún pedacito de piel en el pecho, vamos a esperar resultados. Pero el presidente a todas luces se muestra bastante estable, estable emocionalmente, bien en el sistema de cardiología de su corazón. Es decir, es un gran triunfo para Biden. Ahora de nuevo esto clara mucho más la vía, para que él pueda en cualquier momento ya anunciar su candidatura a la reelección. Pero hay que decirlo, no podemos ocultarlo, es un hombre de 80 años de edad. En este momento es un hombre con más edad, sirviendo como presidente en la historia de Estados Unidos. Y definitivamente ese puede ser un problema a largo plazo. No a corto plazo, pero así a largo plazo, porque la cognitividad de una persona de 80 años pues no es la misma que la de una persona de 50 o de 40 años. Así que definitivamente veremos a un Biden bastante entusiasta en los próximos días, de acuerdo a este reporte de salud. Seguro. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos como cada viernes. Un abrazo para ti. Un gran saludo para ustedes. Feliz fin de semana. Que Dios me les bendiga. Pedro Rojas, nuestro periodístico responsable de Univisión en la Casa Blanca, nos corresponde hacer pausa. Regresamos ya. Y es un placer recibir a Antonieta Cádiz, la directora de Compromiso Hispano en Climate Power. Muy buenos días, Antonieta. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Andreina. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por ajustar tus tiempos y poder estar con nosotros, aunque sea unos minutitos. Pero a principio del mes de febrero, un tren que transportaba productos químicos tóxicos se descarriló en el este de Ohio, provocando un incendio, un incendio, quise decir, que cubrió de humo la ciudad de Palestine. Yo les pregunto a ustedes que son expertos en la materia. ¿Se debe estar preocupado por lo que está ocurriendo en Ohio y también para todos los que habitamos en Estados Unidos? Por supuesto que sí. Acá hay varias cosas. La primera es lo peligroso que es el transporte de productos petroquímicos o derivados del petróleo. Si tú miras el mapa, por ejemplo, Estados Unidos, el mapa de los trenes, en los últimos 10 años hemos tenido más de 5.000 filtraciones o problemas de descarrilamiento en trenes. Estados como Pensilvania, Virginia, Missouri, Alabama, todos ellos se han visto afectados por este tipo de problemas. Ahora, lo que estamos viendo específicamente en Ohio es un derramamiento de proporción masiva, donde ya vemos que hay un daño al medio ambiente, ya vemos que en los arroyos cercanos hay peces muertos, hay ranas muertas, vemos reportes de residentes locales que han vuelto a sus casas, que han manifestado que se sienten mal, que tienen malestar general, dolores de cabeza. Evidentemente, estos químicos, estos petroquímicos son peligrosos. Estamos hablando, por ejemplo, del cloruro de vinilo que está presente en estas sustancias que iban en el tren. El cloruro de vinilo, la exposición a un químico como este puede causar cáncer de hígado, otras enfermedades crónicas. Entonces, no es un tema menor y aparte está lo que es a corto y largo plazo. Una cosa es lo que los residentes están viviendo ahora, pero ¿cuáles son los efectos a largo plazo de la exposición a este tipo de petroquímicos? Esa es una pregunta que todavía no podemos contestar. Podríamos explicar un poquito más el contagio o este químico, el cloruro de vinilo que acabas de comentar, Antonieta, ¿cómo es que las personas pueden contaminarse con esto por el aire, por el agua, la tierra? ¿Cómo funciona? Bueno, mira, dos cosas. Lo primero, recuerda que acá hubo una explosión controlada. ¿Por qué? Porque había un riesgo de una explosión no controlada, que podía, en el fondo, dañar, por supuesto, toda el área que abarcaba el descarreglamiento del tren. Entonces hubo una explosión controlada, tuvieron que quemar estos químicos, fueron al aire. Recordemos que en el aire, cuando tenemos incendios, por ejemplo, cualquier tipo de partícula que se va al aire química, se convierten en partículas muy pequeñitas, que si tú estás en la zona y las respiras, por supuesto que entra tu sistema circulatorio. Cuando las partículas son pequeñitas al nivel de partículas PM2.5, que se llaman, son más delgaditas que un cabello. Eso entra a tus pulmones, el problema es que se queda. Y básicamente esto es lo que ocurre con las comunidades que viven cerca de estas plantas petroquímicas, respiran este aire todos los días, y eso genera enfermedades crónicas. Y lo que vemos a lo largo del país es que las comunidades que viven más cerca de estas áreas petroquímicas son comunidades de color. Por eso nosotros, las comunidades de color, somos los más afectados por enfermedades respiratorias. Nuestros niños tienen índices muchísimo más altos de enfermedades respiratorias que niños blancos, por ejemplo. Eso es un lado. Por otro lado está el tema de la contaminación del agua. ¿Por qué? Y por eso le estaban diciendo a la gente que tomara agua embotellada. Luego le dijeron a la gente que no, que el agua era posible tomarla. Todavía eso es una gran duda. Y yo te lo digo habiendo experimentado vivir en una zona con un derrame de petroquímicos. Yo vivo en una zona acá en Houston, donde con la inundación del huracán Harvey, hubo derramamientos de químicos importantes. Y eso se quedó en la Tierra. Tú nunca sabes, tú como residente nunca sabes cuánto es que estos químicos han penetrado el agua, o estas fuentes de agua subterránea que hay en el área donde vives. Y cómo eso impacta la Tierra, cómo eso impacta el agua que tomas, cómo eso impacta el agua con que te bañas, te lavas los dientes, etcétera. Y cómo esa exposición, la presencia, la potencial presencia de esos químicos en el agua va a afectar tu salud. Hemos visto imágenes, videos a través de las redes sociales y también a través de nuestras bandallas de Univision que hemos hecho trabajos especiales con la comunidad a propósito de estos trenes descarrilados, peces muertos, inclusive perros muertos. Ha sido algo escandaloso, pero yo particularmente siento, y desde la distancia debo decir, Antonieta, que no se le está dando toda la información a la comunidad, porque las comunidades están haciendo manifestaciones públicas, porque están angustiados, porque no saben si beber o no beber el agua, si pisar, si respirar, si estar, si irse, si desalojar. O sea, están en un mar de dudas increíble, porque estamos hablando de que no solo el clóruro de vinilo está presente en todo este tema de contaminación, pareciera que hay al menos otras tres sustancias que están en el aire, en el ambiente, en el suelo, en el agua. Sí, bueno, y por eso es tan importante la presencia de la Agencia de Protección Ambiental. Hoy el administrador Michael Reagan iba a visitar específicamente el área, pero la Agencia de Protección Ambiental, desde que ocurrió el descarrilamiento, ha estado presente en la zona. Los primeros exámenes, las primeras pruebas que hicieron, detectaron que el aire no estaba cumpliendo los estándares indicados, y por eso la gente hubo un periodo en que estuvo afuera de esta área. Obviamente hay muchas preguntas sin contestar todavía, y por eso es importante que sigan, que sigan las pruebas, que sigan los exámenes, y que a la gente se le dé más seguridad respecto a la calidad del aire, a la calidad del agua y el medio ambiente en que están. Te hablo como mamá, te hablo como residente de una comunidad, obviamente a ti lo que te importa es el bienestar de tu familia, es la salud de tu familia, eso es lo más importante. Sí, definitivamente, Antonieta. Y por último, ¿cuál es la recomendación de los expertos en este momento? Personas que van a viajar a Ohio o que están cerca de esta localidad en los Estados Unidos, ¿hay peligro de que con tan solo acercarse puedan estar contaminándose y a futuro tener consecuencias, o no es tan grave el asunto? Bueno, en general la exposición a estos químicos, mientras más prolongada es, más te afecta, ¿no? Es un razonamiento lógico. Por lo tanto, pero esta área es un área complicada, en este minuto todavía hay muchas cosas que no están claras, dejemos que las autoridades que están presentes hagan su trabajo, démosle el espacio para hacer su trabajo y que así esta comunidad en Ohio se pueda recuperar. Pero yo creo que un mensaje muy importante, Andreina, es que hasta cuándo vamos a seguir transportando petroquímicos, hasta cuándo vamos a seguir ampliando la industria petroquímica, hasta cuándo vamos a aguantar que la industria del petróleo contamine nuestras comunidades. Esa es una pregunta que cada día me quita un poco el sueño. ¿Y por qué, para concluir, porque sé que tienes que marcharte, Antonieta, ¿por qué se transporta estos químicos tan peligrosos a través de trenes? Bueno, porque no hay otra forma de transportarlo. O sea, la industria petrolera se ha asegurado de poder desplazar a este tipo de químicos a lo largo del país, evidentemente por una cuestión logística. Pero yo creo que el tema de fondo ahí es por qué seguimos usando estos productos. Sabemos que el plástico es tóxico para nosotros, para nuestro medio ambiente, para los animales. Sabemos que en el Océano Pacífico existe un patch gigantesco que va de kilómetros, de kilómetros de plástico acumulado. ¿Por qué seguimos usando plástico? ¿Por qué seguimos usando productos que sabemos que dañan nuestra salud y nuestro medio ambiente? Lo dañan a través de eventos como estos, como descarrilamiento, y lo dañan en el largo plazo también. Entonces, reformulemos un poco las políticas locales y nacionales respecto a los productos que usamos, respecto a la energía que consumimos y cómo eso nos impacta, porque el planeta es uno solo, Andreina. Hay que cuidarlo y hay cosas que no tienen reversa. Antonieta, gracias por abrir un tiempo en tu agenda y estar con nosotros esta mañana. Fue muy importante. Muchas gracias por tu invitación. Seguro. Allí escuchaban justamente a Antonieta Cádiz, la directora de Compromiso Hispano para Climate Power, hablándonos del impacto por descarrilamiento de tren con químicos en Ohio. Muy, pero muy interesante el tema, porque esto podría estar pasando. De hecho, pasó en las afueras de Detroit el día de ayer. Otro descarrilamiento de un tren no es grave como lo que estamos viendo en Ohio, pero definitivamente es algo que se repite, tiene precedentes y nos angustia mucho que esto pueda tener pues consecuencias a futuro. Este químico del cual hablaba Antonieta es un químico que podría estar provocando cáncer, diferentes cánceres, de hecho. Así que los ojos están puestos en Ohio y esperemos que las autoridades tomen carta en el asunto y que finalmente le den la importancia que merece, porque al final la comunidad, esos muchachos que están creciendo, esas familias que hoy están protestando por tener más información y cuidado son los que van a pagar las consecuencias a futuro. Así estamos en Ohio. Tenemos a Eric. Adelante, Eric. Muy buenos días. ¿De dónde nos llamas? Buenos días. Les hablo de Texas, de Dallas. Adelante. Picante el programa que tienen el día de hoy, ¿eh? Mira, este, que mi opinión es esta. Divorciado 14 años, después me encuentro al amor de mi vida. Tengo dos hijos, siete años con mi nueva esposa. Y creo que adherir algo extra en la relación que tengas con tu pareja es bueno. Sigue siendo un tabú muy grande entre las personas eso de incluir algo extra en que te pueda ayudar para satisfacer tus fantasías, vamos a ponerle así. Pero ¿por qué no? Este, no hay que tener miedo a cómo se llama este, a algún cambio que puedas hacer en tu vida sexual que pueda ayudarte como pareja? Este, bueno, también tiene que ver la contraparte de que esté de acuerdo porque si no, si las dos personas no están de acuerdo, este, pues no, no va a trabajar en nada el que adhieras algo diferente a tu relaciones como pareja. Esa es mi opinión que les puedo dar. Perfecto, Erick, muchísimas gracias. Yo no sé que también es importante, Erick, si sigues allí en la línea, es que esta pandemia también permitió que muchas personas se acercaran a la compra de estos objetos a través del internet porque yo recuerdo hace muchísimos años que nadie quería pararse o parquearse frente a una tienda como esta, ¿no? Le daba pena que alguien viera su vehículo, sobre todo las personas que vivían en una ciudad y todo el mundo se conoce, entonces diría, no, imagínate, o sobre todo las mujeres, ¿no? Que pareciera que tienen como mucho más recelo de hablar de esto y que otras personas vean que las mujeres son las que compran estos artículos. Eso también ayudó la pandemia, ¿no? Para que las personas se acercaran que se atrevieran a comprarlos, Erick. Oh, sí, 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 la pandemia nos puso en casa y en diferentes situaciones. Mira, sin faltar el respeto a nadie, a tus hijos, a tus familiares, lo que sea, pues es que no puedes, es algo íntimo, o sea, no tienes que estárselo diciendo a todo el mundo y como te digo, mientras que tu pareja esté de acuerdo, pues ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo se va a hacer utilidad de juguetes? o cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, que le ponga algo extra picante a tu relación, mientras, lo vuelvo a repetir, las dos personas estén de acuerdo, es, ¿por qué no? Sí, este, yo, yo le, yo comento con amigos, sí, este, que no, no tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de malo, hacer algo diferente en tu relación con tu pareja, mientras yo haga talamente, este, no, no pasa nada, tengo un buen día. Correcto. Buen día, Erick, gracias por conectar con nosotros, sí, mucha gente también quiere justificarlo, pero no, eso es algo, y tengo, estoy en concordancia con Erick totalmente, es algo muy personal. para el original, José Hito, háblame. Así mismo, no, no te preocupes, que Ramón se fue y seguramente iba a hablar de Abinader, seguro, no perdiste mucho. Anderina, yo me imagino qué temazo usted puso, qué temazo, yo nada más me imagino, y estoy dándole mente porque yo soy muy creativo, y yo me imagino a Diego opinando del tema ahorita, seguramente lo va a decir esos miserables de los demócratas imponiendo juegos sexuales a la humanidad, ay Dios mío, y yo me imagino ahorita, usted va a ver, usted va a ver que va a salir con eso, y no, y siempre y cuando que las parejas están de acuerdo, todo se vale, siempre y cuando, repito, que estemos de acuerdo, porque hay hombres que quieren imponerle cosas a mujeres, y la mujer no lo hace por hacerlo de corazón, sino por complacerlo al hombre, y nada, era eso, y felicidades, y mi querido Don Hino, lo quiero mucho todavía, fiel a usted, hasta la muerte, gracias. También, yo un abrazo, José Hito, por eso te queremos y te amapuchamos todas las mañanas, gracias por conectar con nosotros. Diego, muy buenos días, usted qué opina de nuestra pregunta del día? Buenos días, Andrina, es una arma de doble filo. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque la pareja que usa eso, después se independiza y dice, ya no necesito al hombre, se divorcia, entonces, no hay como lo natural, comer saludable, ejercicios, no comer tanta grasa para adquirir colesterol, diabetes, y ahí viene la baja de la sexualidad, pues, si yo tengo 56 años y mi mujer tiene 41 y aún somos activos y la gente se admira, pero yo digo es que ustedes no se cuidan, el alcohol, las drogas, todo eso lo lleva a la derrota en la actividad sexual, entonces, esto es la manipulación de los corruptos de la izquierda, así es como divierten a sus seguidoras como a José, Ramón, Elías de Texas, todos esos locos que hablan de que todo está bien y no está bien, es que tienen que alimentarse, alimentarse, dormir bien las horas que se debe, comer saludable y con eso no necesitas porque dijeron unos expertos de Alemania, no de aquí, de estos izquierdistas, que el hombre puede engendrar hijos hasta la edad de 80 años, imagínese. Ok, pero le hago una pregunta, Diego, rapidito acá porque tengo mucha gente en la línea, entonces, ¿usted cree que nada de juguetitos y nada de sexo? Los juguetes deben ser cuando estemos en la distancia, si me entiendes, si mi esposa está en México para acompañarse uno mismo, pues. Sí, pero casi muy poco, no enfocar tanto en eso, debe de cuidarse la gente, pues cuidarse, no dejar adquirir enfermedades. Ya entendí, ya entendí su punto de vista, gracias Diego por conectar con nosotros. Otro Francisco tenemos allí, sí señor, adelante Francisco, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos Francisco? ¿Dónde estás tú, chico? Todo bien, estamos aquí en la ciudad de Brooklyn. En Brooklyn. Oye, mira, Francisco, háblame con la verdad, chico, háblame con la honestidad. ¿Tú los usas o no los usas? No, 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 no los uso porque, Andreina, hay que tener mucho ojo con ese clase de juego, porque esto como dijo, esto como dijo un radio oyente ahí, cuando, ya tú te vas a ese extremo, ahí, la mujer o el hombre se da cuenta que no necesita a la pareja en un tiempo medio o alargado. Entonces, hay que tener un poquito de ojo en eso. No digo que no lo usen porque no me opongo al tiempo ni a la tecnología, pero yo especialmente lo que trato es de aprender cada día más a jugar con mi juguetito, ¿entiendes? Así que, muchas gracias, mi amor, y encantado. Rapidito, porque sé que estás ocupado, pero, ¿y si lo usan entre los dos? No, 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 porque en verdad no tengo para allá, no, no, soy muy creyente en Dios. Ok, ok, muy bien. Gracias, Francisco. Ay, Dios mío. Eres tú, Filiberto, muy buenos días, ¿tú qué opinas, cariño? Fíjate que ya para que tengas que agarrar un pedazo de plástico para satisfacerte tú y tu pareja, mejor sepárense. No es necesario, porque es tan ingrato la persona o la pareja que, ay, vamos a buscar un, algo que nos ayude a tener intimidad. No, señores, ya no sirven como pareja, mejor aléjense y que cada quien sea feliz con una pareja que de verdad los satisfazca. y aquí lo malo es que la mujer es la que está siempre, hay que, a la mujer es precisamente comprarle los juguetes. ¿Para qué esté a gusto? El 80% de los juguetes están hechos para la mujer. ¿Por qué nomás piensan en la mujer? ¿Por qué la mujer tiene una cosa especial hasta en los juguetes? Sí, es muy cierto lo que tú dices, la mayor, o sea, la mayor, las mayores opciones están para que ella los use, no los hombres. ¿Me escuchas? Porque simplemente la mujer, la mujer esa no satisface a su hombre, a su macho y cuando ella está a gusto ya no le quiere dar intimidad a su macho y entonces la mujer dice me engañaste, no, no te engañé, tú quédate con tu juguetito y yo muerco mi muñeca de carne y hueso. Ah, mira, ves, ok. Entonces tú estás negado 100%, Filiberto, tú no eres de los que usa eso ni te parece que está correcto. No, fíjate que yo mejor el diálogo, sabes que esto está bien, esto no está bien, esto no me gustó en la intimidad, pero prefiero que hagas esto y tú dime también que necesitamos tú y yo no un pedazo de plástico que venga a reemplazar de a mí para que tú estés a gusto. Muy bien, gracias Filiberto por darnos tu opinión en la mañana de hoy. Fernando, buenos días, ¿de dónde nos llamas y tú qué opinas? Muy buenos días de aquí de New Jersey. Venga, venga, buenos días, ¿tú qué piensas? Yo estoy un poquito de acuerdo con Filiberto, con el señor que acabo de hablar. Lo que pasa es que él a veces me parece un poquito rudo en sus... Pero está bien, la idea es esa. Yo creo que el mejor juguete es una vieja bien bañada que huela rico o un tipo que huela rico, bien bañado, que esté uno enamorado hasta los huesos esa es la relación más bonita. Cuando va la mezcla de amor y sexo, o sea, de resto es como dijo Filiberto, si yo voy a sentir placer por un pedazo de plástico, no estoy amando a mi pareja como debe ser. Yo creo que el amor, el sexo bonito es cuando, como dice el disco, bonito cuando uno sabe que lo están queriendo. Cuando uno sabe que una persona lo quiere, lo ama, eso no lo cambia ningún fetichismo ni ninguna cosa de esas. Lo que pasa es que la gente le han metido un poco de cosas porque todo eso es comercio y todo eso vende y es industria y todo eso, pero le degradan a uno las ideas de humanidad, de sentimientos, que el sexo, primero que todo, tiene que, como dicen, yo he escuchado a muchos expertos en sexo, que el sexo empieza en la cabeza, en la cabeza. Cuando uno tiene la cabeza sana y siente amor, el sexo es hermoso. Gracias. Ahí está. Gracias, Fernando, por conectar con nosotros. Aquí estamos para recibirlos. Tito, Tito, muy buenos días. ¿De dónde nos llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¡Heló, heló, heló! Hola, buenos días. Buenos días. Oye, pensé que era yo misma, Tito. ¿Escuchaste tu propia voz, no? Bueno, perdone que estoy un poquito nervioso, pero lo quería decir que lo de los juguetes no lo veo nada malo, lo veo hasta un poco saludable porque hay que satisfacer a la pareja y eso yo creo que es saludable, ¿no? Digo yo, ¿no? Claro, bueno, sí, si la satisfacción de tu pareja es tu satisfacción, me parece muy bien, Tito. De todas maneras el problema yo lo veo es cuando la mujer o la pareja ya se enganchan en los juguetes, ¿no? Ya que dependen de los juguetes, ya por ejemplo una persona ya cuando uno va desarmado pues de nada, ¿no? Hay que ir, como dicen, preparado para la lucha, para la guerra. Pero yo te puedo hacer una pregunta, Tito. Dime. ¿Usted anda armado o desarmado? No. No. Yo cuando voy a la batalla voy armadito porque ya uno necesita un poquito de ayuda. Y tú lo sabes, el que tiene tienda que la atienda y si no que la venda, como dice el dicho. Así mismo. Un besito, adiós a todos. Chao, mi amor. Ay, Dios mío. Le faltaron los aplausos a Tito. Jorjito está ahí recibiendo llamadas a Fullmecha. Bueno, nos vamos con Joaquín. Joaquín, buenos días. ¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas? Buenos días, mi rubia hermosa. Ay, Dios mío, qué belleza. Para que esta lluvia y esta nublazón se ilumine con tu real brillante belleza. Muy bueno. Andrés, ¿qué pasó? Estaba muerto la risa, estaba explotado la risa. Yo ni entendí qué juguete era el que tenía Miguel, pero... Y yo dije, virgen de lanza, gracias, que se termine, que se termine esa conversación. Andrina, pues yo lo tengo planeado, que tú dures una semana entrevistando a Miguel de Castillo, una semana. Pero yo no sé, pero fíjate, Joaquín, yo lo entiendo, yo entiendo lo que él dice. Yo no. Bueno, Andrina, tú te imaginas, a la expulsa de Miguel hay que darle un trofeo porque Miguel va bien porque no puede discutir con ella. Ay, Dios mío. Ay, Joaquín, tú eres tremendo. De los juguetes, Andrina. Bueno, yo estoy de acuerdo siempre y cuando siempre y cuando que sea la mujer que lo use, pero es un hombre. Para los hombres no hay juguete, a menos que que sea uno de aquellos, tú entiendes, que porque para los hombres se ve feo. Tú te imaginas, Andrina, pero si para nosotros los hombres, yo, nosotros los hombres que somos temerosos de ir al doctor y que nos toca hacernos el examen de la prótata y tú te imaginas que fuera un juguete, no menos. Oye, Andrina, te tengo un cuento. Yo nunca me había hecho el examen de la prótata y yo fui, oye, yo fui contento y veo este chinito y yo arreglamos todo y digo, aquí voy bien. Oye, Andrina, el resultado más grande fue cuando, cuando vi el chinito, yo veo ya llama al doctor un africano altísimo, oye, con una mano grandísima. A mí me movieron uno de calofrío y uno de dolores. Oye, pero saliste contento también como entraste, o sea, tú llegaste contento y saliste contento o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Andreina? Como que salí contento. Usted me dijo que usted llegó contento. No, Andreina, Andreina, no, por Dios, ¿cómo va a ser? Ahora me lo hago de la sangre. Bueno, no sé, Joaquín, usted, yo no sé, es el primer hombre que yo escucho que llega contento a hacerse el examen de próstata. No, perdóname. no, 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 llegué contento, pero no sé, yo iba, pensé que era de la sangre y después me dijeron que no. Cuando yo vi a este chinito con eso de dedo tan chiquito, yo estaba contento, pero me lo cambié, era un africano. Ah, ¿tú pensaste que te ibas a encontrar allá y luego ahí en el consultorio? Ay, otra cosa, Andreina. Ya, y esa, Andreina, que mi esposa me dice a mí, mi esposa me dijo, ¿te gustó? Y le digo yo, yo no sé, me dice ella, tú eres gay, le digo yo, yo no soy gay, mi novio es gay, a él le gustan los hombres, pero a mí me gustan las mujeres. Mira, mejor dejamos la conversación hasta aquí. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Un abrazo, cariño, que pases bonito fin de semana, Joaquín. Igualmente, botón funeral, igualmente. Bye, cuídate. Vámonos con quién, con Elías, perfecto. Elías, muy buenos días, me salió un poesía. Me da risa porque me dejas esperando y luego pues tengo que entrar de relevo. bueno, toca, a veces, no habías acabado conmigo, no habías acabado conmigo. Entonces, estaba yo diciendo, interesante lo que dijo la doctora, o sea que tenemos cinco sentidos, entonces hay que ponerlos a trabajar, ¿no? Tenemos la vista, el tacto. Ahora, yo digo, si alguien está manco, pues se entiende que tenga que necesitar un ayudante, ¿no? Porque generalmente ese tipo de artefactos son para el uso femenino, ¿no? La mayoría. Los hombres, créeme, somos materia dispuesta casi el 99% de las oportunidades, ¿no? Sobre todo si nuestra pareja es alguien, pues muy atractiva y eso. Y también se puede dar el caso, pero si tu pareja, Elías. Muy animada, ¿no? Porque ya el monstruo, el monstruo que tiene al lado ya no la motiva tanto, ¿no? Físicamente. Ah, pero espérate un momento. Está muy interesante lo que me estás diciendo. ¿Tú consideras que si una mujer pide algún objeto sexual para disfrutar con la pareja es porque no la satisface él o porque quiere explorar nuevas experiencias? No, yo creo que no, porque el hombre es incompetente, es incapaz. O sea, un hombre con experiencia, con sensibilidad, con conocimiento apto, ¿verdad? Que no es un novato, no es un aprendiz, no es un amateur, pues evidentemente no, 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 no. La mujer no tiene que por qué invocar ese tipo de artefactos, ¿no? De utensilios. Entonces, no, no, todo depende en el hombre, ¿no? Que tenga esa capacidad. Mira, pero óyeme, también pues en el otro tema, este, mira, quiero acabar porque te digo, mira, allá en California, pues este, Etel, ya me acordé de su nombre, muy bello, pero un poco común y por eso me olvidó, este, pues puede derretir ahí a sus agresores, ¿verdad? Ahí al volante con una sonrisa, pero la mayoría no. Si se encuentran dos machos alfa, de repente ahí, pues ahí se arma la bronca. Ahora, allá no pasa de un ojo morado, de groserías, etcétera, ¿no? El problema aquí en Texas es que aquí ya todo el mundo anda armado, como en el viejo oeste, y pues cualquier pleito de esos, por muy insignificante que parezca, puede ya terminar en una muerte, que de hecho ha estado pasando muy frecuentemente. Y eso que parece ser que está proponiendo allá el genio de Florida también, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que ciertamente uno no sabe con qué temperamento se consigue a las personas, y si te la consigues con un mal temperamento y además armada, pues es muy probable que actúe fuera de sí. Vámonos con Luis, a ver si Luis ya no nos contesta. Buenos días, Luis, ¿de dónde nos llamas? Hola, hola, mi nombre es Luis, llamo de la ciudad de San Luis, de Missouri. Ah, desde San Luis, Missouri, qué belleza. Luisito, ¿es primera vez que llamas? Es la primera vez que llamo, y de hecho me siento un poquito nervioso, pero soy un fiel escuchante de ustedes todas las mañanas. ¡Ay, aplauso para Luisito, qué alegría, primera llamada, de Luisito, de Luisito, y qué bueno. Bueno, Luis, cuéntame, cero nervio, cero nervio, ¿qué quieres compartir con nosotros? Mira, básicamente era el mismo comentario de la persona anterior, ya para ser breve, para que las demás personas continúen. Este, yo tengo 45 años de edad, y tengo este, 29 años de casado. Hasta la fecha no he necesitado ningún, ningún aparato, este, de los, de lo que están hablando, pero respecto a las personas que sí lo usan, a los matrimonios que lo usan, mientras sean felices, que lo sigan haciendo. Yo personalmente, y mi esposa me está escuchando en su trabajo, no lo hemos necesitado, y nos sentimos muy bien, y somos felices, pero reitero, si las personas que lo, que lo necesitan, y lo saben usar, y, y están de acuerdo entre pareja, pues que lo sigan usando, si son felices, pero yo la verdad, este, yo preferiría que mejor sea el, 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 el amor natural, sin estimulamientos, sin este tipo de aparatos, este, que sería lo mejor, y tener buena comunicación con pareja, para que, para que todo fluya, y, y fluyendo todo en la vida en general, fluye en el amor, eso es, eso es mi breve opinión, pero respeto a toda la gente, que puede estar en contra de la opinión de uno, nosotros, no, no usaríamos eso jamás. Ajá, bien, gracias Luis, por comunicarte con nosotros, y por tomarte el tiempo de llamar, a nuestro número en cabina, Luis desde Missouri, pues habla por primera vez, estaba un poco nervioso, pero no se le sentía, absolutamente nada de nervio, venía bien confiado, hablando justamente, del tema del día. Vámonos con, Carlos, Carlos, ha llamado a nuestro, 1-8-3-3-8-6-7-23-4-6, adelante Carlos, ¿de dónde nos llamas? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿De New York? North Island? Adelante Carlos, te escuchamos perfectamente. Ok, te comento que mira, involucrar los juguetes con su pareja, no está nada mal, ¿verdad? Pero también, creo que, un poquito también de falta de creatividad, ¿sí? Con todo respeto, yo estoy con mi pareja, y también mi creatividad la uso con mis manos, mientras puedo estar en un lado, con mis manos estoy en otro lado, pero no está mal usar juguetes, yo creo, si no, o sea, que no es porque uno sea más hombre o menos hombre, sino es porque usted sabe que cuando uno recibe esa clase de sensibilidad, esa clase de sentidos, uno siempre va a querer más, pero no es porque la pareja no lo pueda hacer, es una opinión, ¿verdad? No, y la valoramos, Carlos, gracias por llamar y por dejarnos tu punto de vista, fíjense que, bueno, Carlos dice que no está mal, que él particularmente le gusta usar sus propios recursos, pero que no lo ve mal, pero muchas personas hoy han opinado con referencia a nuestro tema del día. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, escúchanos en las diferentes plataformas, Euphoria, Spotify, TuneIn, y iHeart Radio, TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo. Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de todos los que se han hecho, todo lo referente al deporte en este viernes de Precopa Deportiva, y hay, y hay muchísima información en la NB, y es que primero vámonos, vámonos con lo que dijo Adam Silver, porque el comisionado de la liga reaparece en el ojo público con polémicas declaraciones, así es, Silver planea sancionar a los jueces de la liga, los árbitros no salen impunes si cometen algún error, y bueno, estas son algunas de las palabras que dijo el comisionado de la NBA referente a esta nueva decisión, ellos deben rendir cuentas por sus decisiones, no hacemos públicos los castigos que reciben, no creemos que sea lo apropiado, pero los partidos que se le asignan van ligados a la calidad de sus decisiones, si avanzan o no hasta los playoffs, se ve afectado por la precisión de sus arbitrajes, y su comportamiento en la cancha, hay un sistema para supervisar, y hacer esos juicios a los árbitros. Y es que todo empezó a ser un tema en la mesa, debido a que en el partido entre los Lakers y los Celtics de Boston, LeBron James recibió, una falta clara, si lo apodan algunos medios locales de Los Ángeles, en la recta final de juego, que en caso de haberse marcado y anotado los dos puntos, el equipo de LA de Los Ángeles, así es, se hubiera llevado la victoria. Pero bueno, hablando de polémicas también, Kevin Durant, así es, el nuevo jugador de los Phoenix Suns, en la presentación oficial de este jugador de 34 años con el conjunto de Arizona, aprovecho para dar algunas declaraciones de las cuales destaca la siguiente, siempre tendré presión, soy uno de los mejores de la historia, cada vez que salto a la pista la gente espera que haga grandes cosas, pero disfruto y trato de mejorar cada día, pero sé el peso que llevo, y queremos aprovechar esta oportunidad, ya se pone entre la mesa junto a LeBron James, Michael Jordan, e incluso por ahí también Kobe Bryant, y es que Durant llega a los Phoenix Suns, siendo campeón y subcampeón de la liga en 2017 y 2018 respectivamente, además también de ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos con la selección de Estados Unidos, tres en fila, 2012, 2016 y 2022, números impresionantes para este jugador, pero no, no sabemos si de verdad, como para ponerse la silla de los grandes, también en otras noticias, hablando de figuras, pues en el reciente partido de los Milwaukee Bucks, frente a los Chicago Bulls, Giannis Atetokounmpo saldría lesionado, y generará duda para su participación en el All-Star Game de la NBA, dicho partido, el griego trató de taponer a su compañero de oficio, Kobe White, en donde al momento de intentar hacer el tapón, su mano de 27 centímetros estrella en el tablero, lo cual generó notables molestias en dicho jugador, y tuvo que abandonar el partido, malas noticias, y de hecho, pues se nos estaría yendo el capitán de la conferencia del Este, y hablando del All-Star Game, recordemos que habrá un nuevo formato para este año, también habrá un Jordan Rising Stars Game, en donde los novatos de esta temporada, jugarán todos contra todos, muy al estilo NHL, cuatro equipos, en los cuales dos se enfrentarán para las semifinales, avanzarán a la final, y ese será el gran campeón, Paul Gasol, fue el primer designado, el primer capitán para este juego de novatos, ya que fue el seleccionado número uno del Draft 2022, acompañado también de José Alvarado de los New England Pelicans, Cody Barnes de los Toronto Raptors, Jaden Ivey y Benedict Mathrain, al igual que Keegan Murray y Andrew Nambard. Por parte de otro equipo, estará encabezado por Darren Williams, que será acompañado por algunos de sus compañeros, como Trey Murphy III, Albert Segan, Franz Wenger, y bueno, desafortunadamente en su equipo también, Green, Ayo Damasu, terminó por ser baja para este juego. Johnny Joaquim Noah, también escogió a los compañeros, a Evan Mowley, Jabari Smith Jr., Jeremy Chosen, y también a otro jugador, como el caso de Quentin Grimes, para su equipo. Finalmente, para cerrar los equipos de los novatos, está Jason Terry, escogiendo también a Scott Henderson, Marvy King, Janet Lofton, Mark McGloon, Leonard Miller, y Piper Jr., para acompañarnos en este All-Star Game de novatos, el próximo domingo. Cambiamos de deporte, nos vamos al tenis, y es que desde que Nova Djokovic ganó, ganó, así es, el Grand Slam, el primer Grand Slam del año, el Australia Open, podría haber modificaciones en el top 1, del ranking de la WTA, y también habrá posibles cambios en la ATP, pero la información relacionada al tenis, la tiene nuestra compañera Andrea Martínez, con la siguiente pieza, y en esta siguiente pieza, estamos cerrando, nuestro primer contacto deportivo. El número uno del ranking de la ATP, es el puesto más codiciado, por todos los tenistas, a finales de 2022, el tenista Revelación, Carlos Alcaraz, logró arrebatárselo de las manos, a un Novak Djokovic, que tras ganar el Australian Open, en enero de este año, y aprovechando la lesión del español, volvió a tomar la corona del tenis varonil. Sin embargo, Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, y que se jugará el próximo mes de mayo, podría significar una nueva disputa por ese puesto, y el que más intensidad deberá mostrar será Carlitos. El actual número dos del ranking, deberá defender los 3.000 puntos que ganó el año pasado, cuando consiguió los trofeos del ATP de Río y de Barcelona, así como los Masters 1000 de Miami y Madrid, además de defender o conseguir más de los 360 puntos, que ganó al participar en Indian Wells, Monte Carlo y el propio Roland Garros. Novak Djokovic tendrá un panorama mucho más fácil para quedarse en el primer puesto, pues solo defiende 1.970 unidades, que consiguió al participar en los ATP de Dubái y de Belgrado, así como los Masters de Roma, Monte Carlo y Madrid, además de Roland Garros. Recordando que el año pasado, el serbio no participó ni en Indian Wells ni Miami, y que este 2023 su participación está condicionada a las restricciones de vacunación. En caso de que sí se le permita jugar, la diferencia que podría sacar frente al español sería más grande. Sea cual sea el resultado de Alcaraz esta semana en Buenos Aires, Noul seguirá siendo el número uno del mundo, actualmente con 7.070 puntos, 840 más que el murciano, sin embargo, la carrera a Roland Garros podría cambiar el panorama. Para TUDN Radio, Andrea Martínez. Para hablar de lo que está pasando hoy por hoy en la NFL, yo sé, terminó prácticamente el Super Bowl, terminó también ahí la polémica con Aaron Rodgers, que ya sabemos cuál será su destino, y ahora vamos a repasar un poco lo que está sucediendo en el conjunto de los Chicago Verdes, y es que parece ser que abandonarán el Soldier Field y tendrán su propio estadio. Buena noticia, buena noticia para el conjunto de Chicago, y me gustaría también citar alguna de las declaraciones de uno de sus directivos, pues señalan que hay un acuerdo de compra por 197.12 millones de dólares para el desarrollo, incluso también de las instalaciones de dicha franquicia. Una noticia tremenda para la NFL, creo que desde la perspectiva mía, el conjunto de los Verdes, creo que en cuestión de infraestructura, era de los que más por ahí flagelaban, y habrá que ver si luego logran hacer cosas destacadas con esas instalaciones. Me gustaría citar las palabras de uno de sus directores, deportivos y también mercadológicos, respecto a esta nueva, si lo quieren apoder así, ciudad deportiva. Finalizar la compra no garantiza que el terreno será desarrollado, pero es un paso muy importante en nuestra evaluación, constante también en la oportunidad. Existe una tremenda cantidad de investigación por hacerse para terminar sin construir un estadio cerrado de última generación y distrito de entrenamiento multipropósito es viable. Ahí están las declaraciones del directivo del conjunto de los Chicago Bears respecto a su posible nueva ciudad deportiva. Así también las cosas. Y ahora también, los Chicago Bears no solamente aparecen en el ojo público debido a una nueva ciudad deportiva, sino que también están apareciendo ya que parece ser que será el equipo que da a mejor escenario respecto a lo que viene siendo el draft de la NFL. Son tres escenarios de canje y pues por ahí podría haber unos pros y contras referente al conjunto de Chicago. Y es que parece ser que quieren escoger a Jared Goff. Así es, el corebaca, suplente de los L Rams. James parecería ser que su próxima casa estaría en los Chicago Bears. También Ryan Pouls estaría buscando nuevos destinos y todo parece ser que el conjunto de Chicago tendría las de ganar respecto a este nuevo fichaje. Finalmente, Kearney Kearney. Este corredor sería una gran perspectiva para Chicago, precisamente de la Universidad de Illinois. Podría ser otro pick importantísimo para el conjunto de Chicago. Así las noticias al momento referente al mundo de la NFL. Ya podrá ir, también podríamos ver noticias del draft de la NFL, pero al momento no hay noticias referentes a dicho, a dicho suceso, ¿no? El draft de la NFL. Pero en cuanto tengamos, nosotros se las llevaremos a cabo aquí en Buenos Días América. Cualquier actualización referente a las universidades y a lo que viene siendo nuevas adquisiciones de la NFL. Cambiamos de deporte, cambiamos de deporte. Así es porque nos vamos a la MLB. ¿Qué está pasando hoy por hoy? En lo que viene siendo el apodado mejor béisbol del mundo. Hay noticias nuevas. Así es que Gary Sánchez, ajá, Gary Sánchez, uy, hay rumores, hay rumores de que ya lo lo vinculan con el conjunto de los Yankees. Y es que, ¿de qué se trata este video? Pues, no disimuló nada. Es un video literalmente con la ropa de los Yankees. Sube un video a sus redes sociales en un entrenamiento en su tierra natal en Santo Domingo donde se le ve, se le ve el logo de los conjuntos de Nueva York. Recordemos que, pues, bueno, actual jugador también de los Twins de Minnesota, pero parece ser que estaría diciéndole hola al conjunto de la Gran Manzana. Habrá que ver si se comporta, si se confirma, perdón, este fichaje. Y otro también de los fichajes que logra interesar a la audiencia, pues, son tres firmas que hacen los Dodgers, ¿no? Se están reestructurando para la nueva temporada. Wackel Bauer, Blake Traynen y JP Farenzane se suman ahí a la lista de prospectos para el conjunto de Los Ángeles, pero también por ahí se suman también los rumores de David Peralta, Alex Reyes y Jimmy Nelson por ahí de los prospectos que pudiera tener los LA Dodgers para la próxima temporada. Rueda la pelota en territorio mexicano y es que hay dos competencias llevándose al mismo tiempo. Vámonos por orden y es que el día de mañana la selección femenil de México jugará su segundo compromiso en la Women's Revelation Cup frente a la selección de Costa Rica. Recordemos que el tricolor viene de ganar por la mínima frente a Nigeria. Pedro López estratega de la selección femenil destaca que el país azteca puede ser una potencia mundial de la categoría. Escuchemos sus palabras. La competición de México la Liga MX cada año es más interesante y se está demostrando. Hoy el reto que teníamos es solo nuestro segundo partido. Como le decía al compañero nos queda mucho por crecer pero necesitábamos ganar para mostrar que realmente somos buenas. Nosotros sabemos que somos buenas pero los mexicanos y el extranjero no lo saben. Entonces necesitábamos para reforzar todo el trabajo. En México hay muy buenas jugadoras hay una liga súper interesante aparte de las jugadoras que puedan venir de España y de Francia las jugadoras mayores las jugadoras jóvenes el potencial de este país espero que se vea en los próximos años porque realmente lo tiene. Ojalá ojalá se vea según el buen Pablo López porque al momento la selección femenil de México no clasificó ni a los Juegos Olímpicos ni al Mundial que se celebrará este año en territorio oceánico en Australia Nueva Zelanda 2023 pero bueno cambiamos de categoría y vámonos al fútbol varonil de la Liga MX porque finalmente cerró la jornada número 7 de este fútbol con un duelo que viviste a través de nuestra sintonía Mazatlán contra Pachuca el conjunto de Sinaloa sigue sin poder sumar unidades en el torneo y ahora los cañoneros perdieron en casa 3 por 2 frente a los tusos del Pachuca para el conjunto local anotaron Andrés Montaño y Marco Fabián regresa otra vez a anotar en el fútbol mexicano mientras que para los tusos anotó Erick Sánchez alguien que posiblemente esté en futuras convocatorias de la selección mexicana y otro también que también se perfila válgame la redundancia para ser uno de los laterales titulares de la selección mexicana estamos hablando de Kevin Álvarez se despachó con un doblete Rubén Omar Romano técnico del Mazatlán habló en conferencia de prensa en su regreso al banquillo como estratega Sí creo que jugamos los primeros 30 minutos donde tuvimos las opciones como para irnos al frente el equipo entendió bastante bien lo que buscábamos es un rival complicado sin lugar a dudas que tiene una intensidad que te hace jugar al límite y jugamos al límite el primer tiempo pero pero creo que sí que el equipo ya con una semana de trabajo empezó a entender algunas cosas y creo que dimos un paso adelante en cuanto a lo que uno busca el funcionamiento ya recuperamos algunos lesionados y bueno esperemos ahora buscar el resultado porque es lo que nos falta Ahí está ahí está tomamos un avión de la República Mexicana al viejo continente y es que la otra cara de Europa vio actividad el día de ayer y tú lo viviste también a través de la señal de tu DN Radio y tu aplicación Unuforia y tu DN Extra los resultados del día de ayer creo que el partido más mediático el que más destacó fue el duelo entre el FC Barcelona y el Manchester United el partido perdón terminó 2x2 con un autogol de Koundé por parte de los Blaugranas pues terminarán anotando el buen Marcos Alonso y también el brasileño Rafinha para los ingleses el ya comentado autogol de Koundé y Marcus Rashford el inglés también anotaría para el conjunto de los Red Devils alguien que también sigue generando polémica es Xavi Hernández que bueno le echa la culpa al arbitraje del empate escuchemos sus palabras pues como como te vas a sentir ya no nos lo dieron en Milán en Champions hoy tampoco pues no lo sé pues no lo sé que hay que hacer para perder un penalti de manos ya son manos clarísimas pero clarísimas vamos además lo han chequeado me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dicen que no bueno pues me parece increíble me parece increíble uy 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 hay declaraciones declaraciones de Xavi Hernández que ya pues se las han aplicado en Champions se las han aplicado en Europa y bueno se las han aplicado también por ahí se ha quejado de la Liga el FC Barcelona habrá que ver si la siguiente semana logran ganarle al Manchester United que yo la verdad veo en mejor momento hoy por hoy al conjunto inglés pero bueno así la información deportiva al momento rueda la perlota en territorio mexicano ya hablamos de la selección ya hablamos de UEFA Europa League y ahora nos toca hablar de lo que será la previa a la Liga MX porque a través de la señal de Tudene Radio pues podrás vivir grandes enfrentamientos antes de ir de lleno con el análisis perdón yo los invito a que nos sintonicen porque ya saben que Tudene Radio es la casa de varios deportes tenemos 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 varia actividad de Liga MX y ahora también tenemos Ligas Sudamericanas Argentina colombiana brasileña y hoy y hoy podrán vivir un partido de la Liga colombiana y estará su servidor Aldo Sánchez junto con Jorge Rubio para llevarle las emociones entre Atlético La Huila contra Deportivo Tolima a través de la señal de Tudene Radio pero ahora sí lo prometido es deuda tenemos a una grandísima invitada nuestra compañera de Tudene Anacati Hernández a quien saludamos con muchísimo gusto para hablar de esta previa de la jornada 8 de la Liga MX Anacati antes que nada ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Aldo qué gusto acompañarte la verdad que estoy muy contenta de poder platicar con ustedes que me inviten yo encantadísima como siempre aquí es tu casa Anacati y bueno ahora sí vamos a checar lo que va a pasar este fin de semana en la Liga MX perdón donde me parece hay dos partidos que se llevan los reflectores primero Atlas contra Tigres y después Pumas frente a Chivas dos partidos que se vivieran a través de la señal de Tudene antes que nada Atlas Tigres Anacati ¿qué tal vez este partido? Tigres viene de empatar un 0 por 0 frente a Juárez parecería un partido que ya tenían de trámite ganado y un conjunto rojinegro que pues depende mucho de lo que haga Julián Quiñones al frente sin lugar a dudas creo que ambos equipos están viviendo un cambio importante en cuanto a la dirección técnica se refiere por el lado de la Atlas y bien ha estado desde el inicio el torneo Benjamín Mora la realidad es que es un proceso completamente nuevo después de la salida de Diego Poca y por el otro lado el cuadro de Tigres que definitivamente ya bajo el mando del Chima Ruiz tendrá que encontrar las mejores herramientas para poder adaptar un equipo que es sumamente talentoso que tiene muchas estrellas pero que también hay que saber combinar a esas estrellas y creo que un poco del empate que sucede contra Juárez si bien tiene que ver con la estrategia que puso el equipo de Armán Cristante sobre todo en ser ordenado defensivamente y ejercer presión rápida sobre los rivales tuvo que ver más con la forma que fue afrontando sobre todo el segundo tiempo el Chima Ruiz donde me parece hizo cambios que podrían parecer en la teoría ofensivos con la entrada de Diego Lainez con la entrada de Sebastián Córdoba pero que no terminaron por acomodarse dentro del terreno de juego y por momentos se veían amontonados y desordenados entonces creo que si eso lo logró trabajar esta semana el Chima podrá tener mucho más accesibilidad a llevarse un buen resultado enfrente un equipo como el Atlas que ha sabido por momentos creo que ser ordenado y que tiene lo que decías la gran determinación tanto futbolística de Julián Quiñones pero también la presencia de este en el marcador o sea cuando Julián se aparece dentro del terreno de juego en favor del Atlas generalmente es el saldo positivo para el equipo rojineño habrá que ver en qué termina este gran partido a las 8 de la noche tiempo del este para que los sitenicen a través de las pantallas de TUDN y otro duelo que también a través de nuestra señal lo vivirán Pumas Chivas Anacati me parece que creo que un conjunto de universidad que le hace falta me parece ese último paso para lograr convencer a su afición y unas Chivas también que tampoco tienen tan convencidas a su afición ganaron pero dejan me parece más preguntas que respuestas y creo que ha sido la tónica de toda la temporada para el equipo del Guadalajara o sea ha obtenido puntos incluso ya victorias consecutivas victorias como visitante la primera que logran es apenas contra Xolos de local entonces creo que esas dudas se seguirían presentando sobre todo porque futbolísticamente no hemos visto a un equipo sólido aguerrido en el medio campo fuerte y sobre todo que ofensivamente pueda presentar una creación de juego y creo que ahí es donde se centran las principales preguntas hacia Chivas sin embargo si creo que digamos la gran virtud de Chivas en este torneo es que a pesar de todos esos cuestionamientos está logrando sacar los resultados y ese puntito si se lo voy a dar a favor a Paunovic quizás no vemos tanta mano en cuanto a un sistema en cuanto a una dinámica de juego pero si estamos viendo ya la mano del entrenador en cuanto a resultados se refiere y por lo menos está cambiando la conversación a lo interno muchas veces las respuestas de Chivas eran lo estamos intentando pero no salen los resultados y acá lo estamos intentando y los resultados nos están acompañando y nos permiten estar ahí en puestos de clasificación y por el otro lado creo que Pumas sí es un equipo sumamente débil sobre todo en defensa y en gran medida por la postura táctica que ha manifestado Rafa Puente creo que por muchos momentos es desordenado el equipo y eso evidentemente les afecta creo que naturalmente no ha sido un buen torneo en ese sector para el equipo de universidad y creo que por esta razón Chivas tiene la gran oportunidad de que Pumas sea su trampolín para lo que resta del torneo duelo de equipos grandes del fútbol mexicano y antes de despedirte Anacati ¿dónde te vamos a ver y o escuchar a través de la señal de TUDN este fin de semana? Bueno ya saben ya lo anunciaste bien el sábado futbolero nos acompaña a todas luces y el domingo nos vemos para el partido de Mazatlán ahí estaremos por supuesto para que nos acompañen a través de la señal de TUDN todo comienza me parece a las 3 tiempo del este esperemos nos puedan acompañar y disfrutar con nosotros y sin lugar a dudas pues toda la cobertura que estaremos haciendo en los diferentes estadios con este mega fútbol y con este sábado futbolero encabezado por supuesto por el equipo de Chivas y de Pumas y el domingo con el América que creo que también se lleva ciertos reflectores con el regreso del Pio Falasteca ahora con el equipo con el equipo rival Ahí está ahí tiene la información Anacati no me queda nada más que agradecerte siempre es tu casa aquí buenos días América muchísimas gracias por haberme invitado yo encantado y saludos a todos por allá ahí tienen la información por parte de nuestra compañera de TUDN Anacati Hernández referente a la previa de esta jornada número 8 de la Liga MX así que con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo gracias por acompañarnos en nuestro podcast buenos días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales buenos días AM en Facebook en Instagram arroba buenos días América AM nos escuchamos en la próxima a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.